Cuatro personas fueron rescatadas anoche por las autoridades migratorias, fueron recuperadas de un drenaje ubicado en San Isidro. Esto sucedió muy cerca de la Barda Fronteriza, a un lado de la Interestatal 5. Fueron esposados por agentes de la Patrulla Fronteriza, uno fue trasladado de plano al hospital con síntomas de hipotermia.